La Cámara de la Cámara Música Engoyaya, lumba, lumba, engoyaya, cuende en ganga Engoyaya, lumba, lumba, engoyaya, cuende en ganga Muna fina lo congo, guasiriri, guanalo, tango, guasimenso Oh, yayango, angome en ganga, güey Engoyaya, lumba, lumba, engoyaya, cuende en ganga Engoyaya, lumba, lumba, engoyaya, cuende en ganga Muna fina lo congo, guasiriri, guanalo, tango, guasimenso Oh, yayango, angome en ganga, güey Amo Y para arriba en cuendame en ganga, para arriba en ponde en ganga Amo Chiquiri manto, lo manto, ya, ya Amo Mala fama, salamá, con suzú, calabalí, bakribi, congo, bakribi, manquita, mamundanquita, en ganga Amo Y el un ganga, en ganga, vaso, venano, en ganga, güey Amo 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 Kala Kinsengere Kala Kinsengere Kala Kinsengere Kala Kinsengere Kala Kinsengere Kere Kere Maha Hume Kere Maha Hume Kere Kere Maha Hume 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 ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando?